La recta decisiva, la recta de Trac TV, la emoción de ganar, asbalado ya domina la prueba en el segundo sustituto, en el tercero Houdini, restan 200 metros para la sentencia y el número uno, asbalado, sencillamente, está solo hacia la raya, galopando de manera contundente. La victoria para el uno, asbalado, segundo sustituto, tercero Houdini, en el quinto Aratac ingresan en la recta decisiva, el caballo Big Rocket domina la prueba, insiste hacia el segundo Gecko, Gecko otra vez en busca de Big Rocket, domina Big Rocket, insiste Gecko y viene volando, Aratac, inmenso por fin, emparejó, pasó, ganó el seis, Aratac. Segundo Big Rocket, tercero Gecko, cuarto, la emoción de ganar, hacia el tercero Tarahui, en el cuarto lugar viene corriendo Relámpago Blue, en el quinto Goa Barrio, domina Blizzard Brown, el número uno al frente, y está Zulu hacia la raya, el número uno, Blizzard Brown va a ganar el número uno, Blizzard Brown, de manera contundente. Segundo Tarahui, tercero Goa Barrio, cuarto Relámpago Blue, quinto Monarca Online. Último. Asiva la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Magigesto, se le viene encima de Brown Angel, mientras tanto para el tercero Lady Goyita, Magigesto, está tomando el mando de la prueba, hacia el segundo viene Catalinda, Catalinda viene volando en los finales, domina la situación, el siete Magigesto, vuelve de Brown Angel, otra vez, tremendo final, aquí está la raya, ganó de Brown Angel. ¡Gran carrera para Estallejo, amigo! Se ve la emoción de ganar, Caudí domina la prueba, cae hacia el segundo Black Danny, y el caballo Grand Lucky se viene abriendo paso en los metros decisivos, el caballo Black Danny peleando ahora con Grand Lucky, y por fuera viene volando Super Rover, ya pasó Grand Lucky a dominar al frente, Grand Lucky, ganó Grand Lucky. Segundo Black Danny, ganó al temple dominando, insiste Baltazar por la parte interior, tratando de igualar al caballo al temple, que está dominando por la parte de afuera, Baltazar sigue presionando, Balvilor viene para el tercero, Tito Allian viene atropellando, buscando el cuarto por la parte de afuera, Baltazar por fin domina, pero corre mucho el caballo Tito Allian por la parte de afuera, de viaje Tito Allian. El número 7 a dominar la carrera, le ganó Tito Allian, en el segundo adentro, Balvilor, tercero señor Peras, en el cuarto Baltazar, quinto al temple, luego el caballo dominando en la carrera, frecuencia trata de avanzar ahora por la parte de afuera, en plena recta de Tracte, ve la emoción de ganar, y también Linda Pía por el centro, pasa Linda Pía a dominar frecuencia, queda en el segundo, domina Linda Pía, la número 5, la tercera válida para el 5 y 6. Último esfuerzo de frecuencia, pero les gana Linda Pía, la número 5, en el segundo lugar frecuencia, en el tercero Katherine, en el cuarto Ridley Storm, luego Bethel Hart, posteriormente Water Shanker, más atrás la yegua y Emera, My Lady Rose. La recta de Tracte, ve la emoción de ganar con Cananeo, dominando a Barney, Cananeo en la cuarta de las válidas para el 5 y 6, Barney corre en el segundo, trata de atropellar ahora, por la parte central está el caballo Black, viene para el tercero, se escapa Cananeo para dominar la cuarta válida para el 5 y 6, y les ganó Cananeo con Black en el segundo. En el tercero, en el tercero, se coloma con Business, en el cuarto Barney. En la recta de Tracte, ve la emoción de ganar, Superreina dominando, Mellita insiste por la parte interior, Mellita contra la puntera, dominando, ahora la yegua Mellita viene a tomar la punta, la número 3 para ganarles la competencia, la yegua Mellita, quinta válida para el 5 y 6, y les ganó Mellita. Superreina mantuvo el segundo, Mayaneda el tercero, Miss Carolina en el cuarto, en el quinto, Lady Sigaron a sexta, dominando la carrera con cuerpo de ventaca, mientras que trata de mantenerse Roqueway, el tordillo en el centro para el segundo puesto, el gol de Jalos, dominando la carrera y viene atropellando a Barrio Junior de nuevo por la parte exterior, Roqueway, Roqueway a Barrio Junior por la parte de afuera, a Barrio Junior, Roqueway, Roqueway a Barrio Junior, tremendo final, ganó Roqueway, en el segundo a Barrio Junior. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.